¿Cómo encontrar el propósito de tu vida? Día 1. Evalúa tus intereses. Escribe tus propósitos en un diario. Esta es una herramienta muy útil si quieres realizar un cambio de vida o de perspectiva. Dedícale tiempo a tu diario para que logres anotar y explorar todos los pensamientos que tienes respecto al propósito de tu vida, tus pasiones y alegrías. No te preocupes por lo que escribes. Este diario es personal y nadie más lo va a leer. Lo más importante es que seas totalmente honesto y no que escribas algo bueno en particular.